La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Aprenderás a llevar tu vida en una maneta Y cuando las penas abiertan, se llora antes de cantar El camino al caminar, por dentro la procesión Tu cuerpo será canción, tu futuro será infierto Dejándote en cada puerto, te sangraba el corazón Aprenderás a crear, a arreglarme sin cansarte 15% de arte, el resto de transpirar Ya queda lejos tomar, salga otra hiedad en la piel Otra cara en el papel, otro recuerdo remoto En la cárter a su foco, escribo desde los terrenes Amar y odiar el sol de esta condena Vale la pena cuando sube el telón Esquivarás la muerte, pero recuerda Que no se dice suerte en tuya mierda Aprenderás a vivir, solo rodeado de gente Cantando lo que se siente, te olvidarás de sentir De nuevo toca partir, pero pronto volveré Cabeza alta y en pie, orgullo de lo que he escrito Porque músico ha nacido, mi músico moriré Amar y odiar el sol de esta condena Vale la pena cuando sube el telón Esquivarás la muerte, pero recuerda Que no se dice suerte en tuya mierda Que no se dice suerte en tuya mierda Amar y odiar el sol de esta condena Vale la pena cuando sube el telón Esquivarás la muerte, pero recuerda Que no se dice suerte en tuya mierda Amar y odiar el sol de esta condena 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 Gracias.